Oh, 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 esta es tu Navidad Oh, 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 de sorpresas y amor Oh, 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 te regalo una sonrisa Con todo mi corazón Hay un lugar donde los sueños se hacen realidad Vive la magia de los cuentos y reina la felicidad Hay turrones de abrazos, bombones de besos y duendes de mazapán Una estrella fugaz que nos va a recordar que ya llegó la Navidad Oh, 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 esta es tu Navidad Oh, 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 de sorpresas y amor Oh, 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 te regalo una sonrisa Con todo mi corazón